Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever 10, vuestro amigo José PES Forever comentando. Hoy traemos un vídeo de jóvenes promesas para tu Liga Master en PES 2019. El vídeo anterior fue de porteros y chavales. Hoy traemos los defensas más prometedores de la Liga Master para tener una buena defensa y así empezar bien los campeonatos con los cimientos, la caza desde abajo. Y nada amigos, no quiero enrollarme más, suscríbete al canal, revienta el like. ¡Comenzamos! Primero empezamos con el cafetero Davison Sánchez del Tottenham. Este es un jugador, la verdad, muy difícil que te venga porque juega en un gran club. Y este jugador, destacar que tiene mucha recompensación de balón y mucha resistencia. Aparte tiene gafesador y despeje acrobático. También destacar, amigos, al Lucas Hernández del Atlético de Madrid, 22 añito. Puede jugar tanto de central como de lateral. Y este jugador, destacar el tipo de defensa, alto, potencia y mucha resistencia. Cabeceador, interceptor. Vamos, seguimos con Clinton Sien de la Chelsea. Un jugador espigado, muy bueno para las defensas altas. Y lo mismo destacar, cabeceador y marcaje y espíritu de lucha. Seguimos con Tag del Bayer Leverkusen. El alemán, 22 añito, 1,94. Y destacar el contacto físico. Es un tanque. Aparte este jugador tiene marcaje, experto en pases largos y cabeceador. Tenemos a Diop del West Ham, el francés, 1,94. Otro jugador alto. Estilo de creación. Puede sacar el balón jugado desde abajo. Y destacar contacto físico y resistencia. Aparte tiene cabeceador, marcaje, interceptor, capitanía y espíritu de lucha. Al gran Deleaf del Ajax, que los quiere en media Europa. Un jugador muy bueno, 19 añitos. Va a ser difícil que te venga tu equipo. Pero si te puedes conseguirlo, es un gran defensa de futuro. Destacar capitanía, interceptor y marcaje. Pues el aire divice y tenemos a Dunfries del PSV, 22 añito. Lateral alto, potente y con mucha velocidad y resistencia. También tiene misil con el balón, as del balón y centrador. Seguimos con el Liverpool y tenemos a Joé Gómez, 21 añitos. Central, también puede jugar de lateral. Y este jugador destacar mucha velocidad y espíritu de lucha. Y saque de banda largo para sorprender. Nos vamos a Portugal. Rubén Díaz del Benfica, jugador destructor, potente y poderoso. Destacar contacto físico, salto y capitanía marcaje. Y espíritu de lucha. Lateral izquierdo, ex jugador, 22 añitos. Jorge del Porto, destacar un lateral con velocidad. Y centrador, pase cruzado, centre con rosca. Pase bombeado, despeje acrobático. Un gran lateral para tu equipo. Nos vamos para Italia. Calabria, uno de los defensas con más futuros del fútbol italiano. 22 añitos. Puede jugar de central, de lateral hasta de interior. Destacar este futbolista, resistencia y velocidad. Seguimos en la Liga Españolas. Teo Hernández, cedido por el Real Madrid a la Real Sociedad. 21 añitos. Jugador con proyección. Este jugador destacar que tiene mucha velocidad y mucha resistencia. Aparte tiene disparos en rotación para los nukebol. Disparo ascendente. Remata el primer toque. Picardía. Amago atrás y giro. Misil con el balón. Llegarol y cañonero. Un gran lateral para tu equipo de la Liga Master. Nos vamos a Francia. Al Niza. Un central como la Copa de un Pino. Un tanque de solo 19 añitos que está en el Niza. Y este jugador, 90 de salto. Y destacar resistencia. Aparte marcaje, interceptor. Despeje acrobático. Es un gran central, joven, jovencísimo. Y no es difícil que te venga. Seguimos en la Liga Francesa. En el PSG. El alemán. Keishraer. 22 añitos. Destructor. 1.86. Destacar. Velocidad. Contacto físico. Salto. Resistencia. Aparte cabeceador para los córner. Interceptor. Y es una perla del fútbol. Y es fácil que te venga a tu equipo. Tenemos a Pavard. Campeón del mundo con Francia. Jugador del Stuttgart. Y este jugador destacar. Que es un gran centrador. Y también puede jugar. De lateral. Y mucha resistencia. Pasa en profundidad. Interceptor. Nos vamos a cosillas. Tenemos a Tierney. 21 añitos. Del Celtic. Este jugador tiene mucho futuro. Mucha velocidad. Mucha resistencia. Pasa cruzado. Capitanía. Y espíritu de lucha. Nos vamos a Valencia. Tenemos a Diakabí. Gran jugador. 22 añitos. El francés. Jugador explicado. También puede sacar el balón jugado desde atrás. Aquí destacar. Contacto físico. Y cabeceador. Márquez. Interceptor de balones. Es un buen. También te puede valer. Hasta incluso hasta el medio centro defensivo. Vallejo. Que por desgracia no juega mucho en el Real Madrid. Pero es un gran central. 21 añitos. Todavía tiene mucho futuro por delante. Y este futbolista. Destacar. Cabeza defensa. Y interceptor. PSV. Angelinho. Lateral. El español. 21 añitos. Lateral super ofensivo. Para doblar. A los interiores. Gran velocidad. Y sobre todo. Efecto para el balón. Este viene muy bien. Cañonero. Para pases y para tiros desde fuera del área. Nos vamos a Argentina. Bustos. Uno de los laterales argentinos con más futuro. Del fútbol argentino. De independiente. 22 añitos. Lateral ofensivo. Es un gran centrador. Tiene mucha velocidad. Y mucha resistencia. Aparte tiene muchas habilidades. Como dos toques. Pasa el primer toque. Saque de banda. Y despeje acrobático. Un jugador muy apetecible. Vamos a Rusia. Tenemos a Mamana. El ex de Riverplay. El argentino. 22 añitos. Destacar. Sobre todo. Que va muy bien de cabeza. Y es un. Tiene habilidades de marcaje. Interceptor. Y despeje acrobático. Aquí tenemos al ex del Mónaco. Toure. Que viene libre. No sé el por qué. Me sale libre. Pero es un gran defensa. Solo de 22 añitos. Y lo que destaca. Pase cruzado. Despeje acrobático. Y es un jugador muy veloz. Aquí tenemos a uno de los grandes laterales. De la actualidad. Como es Junior Firpo. Del Real Betis. El costar recién sean. Que es español. Y tiene mucha velocidad. Y puede jugar de interior. Como de lateral. Tiene bastante habilidades. Entre ellas. Disparos en rotación. Para hacer el nuke ball. Pase cruzado. Marcaje. Interceptor. Gran lateral. Uno de los laterales mejores del PES 2019. Un central. Tanque. Unai Núñez. 21 añitos. Eldrick Sturktor. Y aquí destacar que es un jugador potente. Y va bien por de cabeza. Y un buen marcaje. Vamos a Portugal. Tenemos a Eder Militao. Que le han puesto el rostro hace poco. Un gran central. Solo 20 añitos. Chavales de Brasil. Juega en el Porto. Y creación. Puede sacar jugando el balón desde atrás. Y este jugador destacar que es también interceptor. Despega croático. Es un gran defensa. Tenemos a Matt Currie. De Ajax. El más roquí. 21 añitos. Nada más. Lateral. Pero también puede jugar de interior. O de medio centro. Es un jugador muy básico. Pero es muy bueno para tu liga máster. Si estás empezando. Tenemos a Martínez. De River Plate. 22 añitos. Creación. Un central que también puede jugar de medio centro. Defensivo. Y sacar el balón jugado desde atrás. Vamos a caer del Celti. El Noruego. 20 añitos. Solo con 1.96. Un gigante. Y aparte. Saca el balón jugado desde atrás. Destacar. Contrato físico. Y experto en pases largos. Esto es un gran central. Como la Copa de un Pino. Solo 20 añitos. Chavales. Y terminamos con Tofu Mensa. Del Fulham. 20 añitos. 1.90. Otro tanque. Un jugador muy habilidoso. Que tiene mucha velocidad. Mucha resistencia. Espíritu de lucha amigos. Pues nada amigos. Hasta que ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya venido bien. Consejos para tu Liga Master. Y tener. Estos 32 defensas. Coger lo que más. Os ha gustado. Os venga bien. Para vuestra Liga Master. Y nada amigos. El próximo vídeo. Vendremos con. Los promesas de centrocampistas. Y espero que haya gustado. Revintanle. Suscríbete a la galera. De Power. Os futuro amigos. Chao.